Hola, soy Cino Evera, fundador y director general de WTF Arquitectos. WTF surge en 2017 con esta idea de empezar a explorar nueva arquitectura. Y más que empezar a hacer nueva arquitectura y buscar el hilo negro de la arquitectura, que yo creo que no existe, sino empezar a hacer una arquitectura mucho más consciente y mucho más humana. Porque creo que en general, cada vez que estamos diseñando, así de importante debe ser. O sea, el valor que tenemos la gente que diseñamos en general, los que hacemos arquitectura, los que hacemos diseños interiores, los que hacen diseño industrial, los mismos que hacen gráficos. Todo ese tipo de cosas siempre se quedan en la mente del ser humano. Y creo que tenemos hasta cierto punto la capacidad de transformar la conducta de cómo vivimos y de cómo nos estamos organizando. Empezamos haciendo interior corporativo y el camino nos empezó a llevar a otras cosas. Empezamos a hacer retail, después hicimos residencial, después empezamos a hacer un par de desarrollos. Y así la vida en la arquitectura me ha llevado a como un poco de todo. Me gusta mucho este y descubrí este rollo de aprender de la gente que no creías o no pensarías que deberías aprender. Me acerco siempre mucho con herreros, con los carpinteros, que son los que dan a veces algunas soluciones, las soluciones más certeras a ciertas cosas que tú no sabes hacer. Pues creo que la arquitectura se vuelve como un animal, como un ser vivo que hasta cierto punto come y respira y todo el tiempo está transformando. No hay proyecto que hayamos hecho en el momento que es el render y tal cual este es el proyecto. Siempre en la búsqueda de nuevas texturas y en la búsqueda de nuevas experiencias, al último decidimos hacer cambios. El reto más importante de esto es esta cosa que no te enseñan en la escuela y que la vas aprendiendo justamente cuando empiezas a emprender, lo aprendes a la mala. El tema de llevar de esta parte administrativa, entender que tienes un contador, entender que tienes un administrador. Llega un momento en que te vuelves un poco todólogo, te vuelves el financiero, te vuelves el de marketing, te vuelves el que sube una cosa a Instagram y después te vuelves el mensajero porque tienes que llevar una muestra y es un cliente importante o cualquier cliente o todos los clientes. Al final del día, yo siempre he dicho cliente chiquito, cliente grande, del momento que tú dices sí, ese cliente lo tratas como si fuera el último cliente que vas a tener en tu vida. Soy muy, a pesar de la edad que tengo, soy todavía muy de la vieja escuela, que yo sí necesito imprimirme, sí necesito un papel donde escribir, donde rayar, donde empezar a hacer las primeras líneas. Creo que nos ha funcionado muy bien en este medio en donde si le das a todos el carácter que deben de tener y la capacidad de toma de decisiones y lo haces consciente que cada una de las decisiones que toman son totalmente, repercuten directamente en el proyecto y repercuten directamente en el cliente, creo que ahí es cuando el proyecto empieza a evolucionar y empieza a tomar y cada una de las personas que están alrededor del equipo se hace mucho más consciente del trabajo que está haciendo. Que no dejen de experimentar y no dejen de echarse para adelante y que nadie les diga que no pueden y que nadie les diga que no, que no, que no, que eso no se puede hacer y que eso no es válido. Pues es así, la arquitectura evoluciona, siempre he dicho y lo sigo diciendo, como si viviera.